¿Qué es Tanicuchí? El compañero cabo segundo de policía, William Llano, del barrio Cajón, Veracruz, quienes en su debido momento ofrendaron su vida en un gesto heroico, en actos de servicio. El día de hoy ha sido importante el igual reconocer la actividad que ellos tuvieron en vida por la institución policial y por la comunidad, por la sociedad. Por supuesto, si bien es cierto es un juramento que hacemos tanto militares como policías de ofrendar nuestras vidas si fuera necesario, pero debemos estar conscientes que nadie se prepara para eso, sobre todo los familiares. Nadie estamos preparados para perder a un ser querido y hoy justamente, siendo el día más importante de las festividades de Tanicuchí, el día 10 de agosto de nuestro patrono San Lorenzo, les hemos invitado, les hemos ubicado a las familias de nuestros héroes para que hoy ellos sean quienes reciban ese justo homenaje. Dicen que en vida se deberían hacer las cosas, pero en este caso que los familiares sientan la presencia de sus hijos, de sus esposos que ahora seguramente estarán dando seguridad en el cielo y que estas tradiciones, sobre todo, despierten ese civismo que necesita nuestra niñez y juventud para que rescatemos esos valores que tanta falta nos están haciendo en estos momentos. ¿Tanicuchí es un ícono para la historia de la Policía Nacional? Por supuesto. Aquí en Tanicuchí nació y vivió hasta los 15 años mi general Alberto Enríquez Gallo, quien fue el fundador prácticamente, el que profesionalizó a la Policía Nacional en el Ecuador cuando tuvo la oportunidad de ser el presidente de la República. ¿Esto deja las claras de que en esta tierra hay gente pegada a la policía, amante de esta carrera? Por supuesto. Tanicuchí es un pueblo diverso, maravilloso, no solamente en la parte militar, policial, artística, también tenemos grandes artistas, grandes pintores, grandes representantes de la parte culinaria, tenemos ya chefs profesionales que trabajan incluso en la presidencia de la República y podría seguir mencionando muchas cosas valiosas más que tiene nuestro pueblo de Tanicuchí.